¡Muy bien intoyos! Con un dios Chobal Los bomberos están en tramos colocados ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Pobre chaval! ¡Pobre chaval! ¡Pobre coche! ¡Está todo parado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Los bomberos! ¡Sí que hay! ¡Pero tranquilo! ¡Yo qué sé dónde carayos tienen colocados los bomberos, tío! ¡Relájate! ¡Relájate! ¿Y qué le vas a hacer? ¡Pobre coche y vay! ¡Qué le vamos a hacer! ¡Joder! ¡No ha pagado con la vía! ¡Coche vay si! ¡Pero vamos a allear, me quedo con el daño... ¡Joder! ¡Pobre coche! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!